Hola amigos, en esta oportunidad le traemos videos explicativos de todos nuestros productos Ginius enfocados en la parte técnica de los mismos. Espero les sea de gran ayuda. Aquí tenemos el inmovilizador de proximidad GT200. ¿Qué es el inmovilizador de proximidad GT200? Como la misma descripción de su nombre lo dice, es un inmovilizador que trabaja por proximidad del control con el módulo. El equipo viene el módulo, dos controles, cableado de instalación, LED indicador y botón reset o botón para programar. Este módulo o este equipo funciona de la siguiente manera. Al control cada 5 segundos el emite una señal la cual la detecta el módulo. Cuando el módulo no detecta la señal del control, el activa lo que es el antiasalto o lo que es el inmovilizador. Esto hace que se haya un corte de corriente o un corte de energía en el vehículo y apaga el vehículo. O si el vehículo está apagado no puedan encenderlo si no está cerca el control inmovilizador. El equipo está diseñado para trabajar con un voltaje de 12 voltios y tiene un consumo de 22 miliamperios. El consta de un ley indicador el cual le dice al propietario del vehículo el funcionamiento normal del mismo equipo. ¿Cómo lo avisa? El LED tiene dos tonos, un tono verde y un tono rojo. El está constantemente en rojo-verde, rojo-verde, rojo-verde. Al detectar el control el queda en como de 1 a 2 segundos queda activado el color verde. Eso quiere decir que el control está siendo detectado normalmente. Cuando el control no es detectado, el LED le indicará al conductor, le indicará porque no se va a quedar el verde en los dos segundos que tiene que quedarse activado. Va a estar siempre rojo-verde, rojo-verde, rojo-verde. ¿Qué ocasiona esto? Que no detecta el control. Los controles no son detectados por el módulo. Ocasiona que se dispare lo que es el cortacorriente. ¿Qué sucede en este caso? Se activará, empezará a solamente titilar el color rojo. Estará rojo-rojo. Eso quiere decir que se activó el primer escenario del cortacorriente. Aquí empezará a fallar el motor porque estará mandando el voltaje, empezará a hacer un corte de corriente progresivo. Empezará a cortar corriente y el motor fallará. Luego de esto, al minuto y medio, se activará el LED rojo totalmente. Solamente se quedará activado, lo cual indica que el vehículo está en modo anti-asalto. Esto quiere decir que el vehículo se detendrá y el motor no arrancará.